www.comunidadnautica.com Sumate, se parte de este mundo Puesto número 5 MV Barsan Fue nombrado en 2015 el mayor barco portacontenedores del mundo Rompió los récords de tamaño y capacidad Aunque al día de hoy ya fue superado por nuevas generaciones de buques Sigue estando entre los más grandes del mundo Con sus 400 metros de largo y 60 metros de ancho Sin dudas una gran obra de ingeniería Que sigue viajando por todo el sur de Asia Y amarrando también en algún puerto europeo Cargando más de 18.000 contenedores Puesto número 4 MV Blue Marlin Este es un singular barco semisumergible Que fue diseñado para el transporte De enormes plataformas de perforación Y otros navíos de gran tamaño Su potencia le permitiría transportar 300 casas juntas Este monstruo oceánico Transportó de todo Desde buques y submarinos militares Hasta plataformas petrolíferas o radares gigantes Puesto número 3 MS Turanor Es conocido también como Planet Solar Es el barco solar más grande del mundo Tiene una islora de 31 metros Y está cubierto por más de 500 metros cuadrados De paneles solares En 2012 Se convirtió en el primer vehículo eléctrico solar En dar la vuelta al mundo Actualmente está siendo utilizado Por la Universidad de Ginebra Como laboratorio marino flotante Está diseñado para solo 12 pasajeros Más 4 ocupantes de la tripulación Puesto número 2 Mold Triumph Aunque fue durante solo unos meses Este barco tuvo el orgullo De ser el portacontenedores Más grande del mundo Ostenta el título de alcanzar La cifra de carga De 20.000 contenedores Gracias a sus 60 metros de ancho Y sus 400 metros de largo El enorme Mold Triumph Puede alcanzar los 50 kilómetros por hora Toda una hazaña teniendo en cuenta Que carga 190.000 toneladas a bordo Puesto número 1 Peter Shetter Es el barco grúa más grande del mundo Tiene la capacidad de levantar Todo lo que se proponga Sus dimensiones De 380 metros de largo Y 180 metros de ancho Lo hacen único en el planeta Fue diseñado en Suiza Para dar soporte A las plataformas petrolíferas En alta mar Es capaz de levantar Plataformas marítimas De gran peso Su potencia se debe A que sus 8 motores De 20 cilindros Le proporcionan 120.000 caballos de fuerza En 2017 Durante el desarme De la plataforma Brent Delta de Shell Esta embarcación Logró un nuevo récord Al elevar en alta mar Unas 3 secciones Que superaban Las 24.000 toneladas Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Gracias por ver el video.